Un banco digital que tiene menos costos para operar. Para lograr esas transformaciones harán un cambio de plataforma tecnológica con una inversión de 1.5 millones de dólares en 5 años. Esta plataforma tecnológica nos va a permitir lanzar un banco digital en la República Dominicana. Es importante entender que es el primer banco digital de la República Dominicana. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un banco sin sucursales. Nosotros no vamos a tener sucursales, nosotros vamos a ofrecer todos los servicios a través de plataformas digitales. Juan Mustafa Michel, gerente general de la entidad financiera, dijo que para la renovación del banco ya han logrado la captación de 30 millones de dólares de un préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Esta facilidad permite canalizar recursos a las pymes con años de gracia y a muy bajas tasas de interés. Estamos ahora mismo en el proceso de comenzar a desembolsar estos recursos. El FANDEX también inició la liquidación de activos del antiguo Banco Nacional de la Vivienda avaluados en 3.600 millones de pesos. Entre los bienes, muebles e inmuebles destacan apartamentos y terrenos. Son mucho más de 400 porque hay proyectos que aunque lo contabilizamos como un proyecto, tienen dentro múltiples apartamentos. Con la transformación, el Banco de Fomento de las Exportaciones ampliará sus servicios al sector salud, las pymes y otros. Sí, la dice Aquino, R-N-N.